Buenos días, nos encontramos en el campo de Cartagena y os voy a presentar las nuevas variedades de minirromanas para el segmento de invierno de Vilmorin-Micado. Os voy a presentar Bambera. Bambera es una minirromanas muy plástica que se adapta perfectamente a las diferentes zonas de cultivo de la región del Murcia y del norte de la Almería. Sus principales características son su vigor, su uniformidad y su aprovechamiento, reduciendo así los costes de producción. Es una variedad con una excelente formación estilizada y sin costillas. Se recolecta rápidamente gracias a su fácil deshojado, su pad de resistencias es completo y como todas las variedades de Vilmorin-Micado tiene buen sabor. Os presento a Cuduro, la nueva variedad intro de Vilmorin-Micado de minirromanas. Esta variedad destaca por su precocidad y por tener un cierre semirredondo. Forma cogollos muy estilizados y con muy buena formación. El rendimiento en campo es muy alto. También comentaros que esta variedad tiene resistencias completas a Bremia de la raza 16 a la 36 y de Nasonovia raza 0. La recolección es rápida porque tiene un deshojado bastante fácil y luego a nivel interior tiene una alta calidad.